¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel. Bien, en el tutorial de hoy te voy a enseñar los primeros pasos que debes saber al utilizar Final Cut Pro. Haremos un pequeño proyecto en el cual te enseñaré la interfaz del programa. Vamos a hacer un vídeo donde te enseñaré a importar y exportar los archivos, para que con todo ese conocimiento y unos simples pasos, pues seas capaz de crear tu primer vídeo para las redes sociales. Así que sin más, empezamos con el tutorial. ¡Vamos! Muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es a crear nuestra biblioteca. Para eso nos vamos aquí a la opción de archivo. Archivo y buscamos abrir biblioteca. Nos vamos donde dice otra y aquí creamos nuestra nueva biblioteca. Vamos a esta biblioteca a poner un nombre. En este caso vamos a poner prueba 1 simplemente. Aquí en Final Cut funciona para crear un proyecto. Funciona entre biblioteca, dentro de biblioteca, proyecto y dentro del proyecto evento. Nos vamos a la opción de archivo. Para crear nuestro primer proyecto dentro de la primera biblioteca. Así que presionamos aquí en la opción de proyecto. Y como podemos ver aquí, nos salen una serie de opciones en el cual vamos a poner nuestro nombre al proyecto. Nuestra biblioteca se llama prueba 1. Aquí vamos a nombrarlo del mismo modo. Aquí tenemos los diferentes, los diferentes formatos que podemos crear 4k y demás. Y nos vamos a crear en un formato de 1920 x 1080. Como podemos ver, te voy a enseñar brevemente aquí la interfaz. En la parte izquierda donde vas a ver ahora, esta es la pestaña de medios. Aquí en el cuadro grande vas a ver los vídeos y aquí tendrás la línea de tiempo. A la derecha vamos a encontrar nuestros transiciones, nuestros efectos. Así que vamos a importar los archivos que vamos a utilizar. Como te he dicho al comienzo del vídeo, vamos a hacer un pequeño vídeo para qué para que te sirva de referencia. Voy a buscar en mi biblioteca, voy a buscar en mi carpeta. Esta carpeta es la llamada low5. Vamos a escoger los archivos que vamos a los que vamos a trabajar e importamos a nuestro proyecto. Como podemos ver aquí en la pestaña de medios, podemos ver los distintos archivos que hemos importado. Vamos a reducir el tamaño de estos archivos. Simplemente dando aquí clic en esta pestaña para reducir los archivos. Y como siguiente paso, vamos a trasladar ya la línea de tiempo. Utilizando el comando Q, vemos cómo trasladamos nuestro primer clip. Vamos a darle a play y este es el primer vídeo que vamos, este es el primer clip que vamos a trabajar. Vamos a añadir un segundo clip. Nos vamos a la final del vídeo y vamos a presionar lo mismo, comando Q, en la línea de tiempo. Presionamos comando Q y vemos cómo añadimos el segundo clip. Y ya tenemos un vídeo con dos clips. Ahora lo siguiente que vamos a añadir es el audio. De igual forma, presionamos comando Q y añadimos el audio que hayamos escogido. Aquí, al darle reproducir, pues vamos a ver lo que tenemos hasta el momento. Como podemos ver, son estos dos clips con este audio que hemos elegido. Pero claro, estos clips son muy cortos. Duran, ya lo ves, 18 segundos. En este caso, vamos a crear un videoclip en bucle que se repita más o menos cerca de un minuto. Así que el siguiente paso que vamos a hacer es a seleccionar nuestros clips y vamos a duplicarlos. Con el comando fácil, comando C y comando B, vamos a pegarlos hasta que nosotros tengamos una aproximadamente un minuto seis segundos. Como lo vemos ahora. Tú vas a elegir lo que te convenga. En esta prueba, pues simplemente lo vamos a dejar así. Muy bien, el siguiente paso que vamos a tener en cuenta es a cortar el audio. Porque este audio es muy largo. Así que vamos a cortarlo. Nos vamos a buscar la herramienta de corte. Y está aquí. En la herramienta. De selección. Pues bien, aquí, mira, si ves al final. Casi al llegar al final, tenemos la herramienta de cortar. Aquí presionamos. Simplemente con un clic vamos a cortar o si quieres acceder con el acceso directo, vas a darle a B. Vamos a borrar lo que no queramos. Y vamos a hacer lo mismo para la línea de tiempo. Vamos a cortar. Vamos a volver a seleccionar. Recuerda que tienes accesos directos utilizando la letra B. Vamos a ahora a reducir el volumen. Hacer un fade al audio. Y esto simplemente lo hacemos oprimiendo el clip al final. Como podemos ver, hemos bajado el volumen. Así que vamos. Tenemos casi listo ya nuestro video. Para que aprendas a utilizar un poco los efectos, vamos a añadir unas transiciones a estos clips. Simplemente nos vamos al panel de derecho y añadimos una transición. Como puedes ver aquí, la transición sería esta. Para que el corte no sea tan brusco. Las transiciones, como te había dicho, están al principio en la pestaña de transiciones de efectos. Aquí vamos a añadir las transiciones que nosotros queramos. En este caso vamos a utilizar tres. Tú utilizas las que tengas, las que creas necesario. Pues bien, el siguiente, una vez que ya tengamos listo nuestro video, pues lo siguiente va a ser exportarlo. Nos vamos a la opción de exportación, que es aquí a la derecha, al final a la derecha, en la esquina. Le damos a exportar y aquí está archivo maestro por omisión. Si esta opción no te sale, vamos a añadirlo en añadir destino. Y aquí en el panel de la derecha vas a encontrar el archivo maestro por omisión. Simplemente lo añades y ya lo tendrías. Vamos a darle otra vez al añadir por omisión al archivo maestro. Y aquí tenemos tres pestañas. Información, ajuste y funciones. En información y funciones, pues no vamos a tocarlo mucho. Lo que nos vamos a centrar es en ajustes. Esta es la pestaña más importante. El formato, pues aquí tenemos dos tipos de formato. Ordenador, que es para si no utilizas un dispositivos Apple, pues te recomiendo utilizarlo. Yo como utilizo dispositivos Apple, lo voy a dejar ahí. En el códec de vídeo tenemos dos opciones. Una que es codificación rápida y el de mejor calidad. Pues aquí vas probando y yo te recomiendo el de mejor calidad. Y para la resolución, obviamente con lo que hayamos creado el proyecto. En este caso 1920x1080. Vamos a elegir esta resolución. Como podemos ver ahí, es lo que va a pesar el archivo. Le damos a siguiente y aquí vamos a poner nuestra... El nombre del videoclip que hemos creado. En este caso vamos a ponerlo prueba final. Y abajo en la ubicación vamos a buscar la carpeta en la que queremos exportar. Lo voy a dejar yo en el escritorio y ya lo tendríamos, chicos. Simplemente ahora esperar. Vamos a esperar la exportación. Hasta que se renderice nuestro vídeo. Y ya lo tendríamos. Voila. Operación completada. Si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides en suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita de notificaciones. Para cuando suba un nuevo vídeo, pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.